En un estado poco prolijo, así se encuentra la Ruta 9 Sur, pavimentos que se ven en deterioro con el tiempo y los vehículos que pasan por ahí son los que finalmente terminan sufriendo. La verdad que tenemos sumamente claro como ministerio que tenemos una deuda en el sector del lado sur, la Ruta 9, ya tenemos los proyectos para poder comenzar a realizar las reparaciones de algunos sectores que son los más complicados. Algunas de las zonas van a ser abordadas a través de la conservación global que tiene la Dirección de Vialidad, esperamos ya ahora que el clima nos está permitiendo nuevamente trabajar e intervenir algunas zonas complejas, esperamos ya a contar de noviembre, diciembre, comenzar los trabajos de reparación en esos sectores. Se proyecta avanzar en el trabajo de esta ruta para tener una mejoría de este en el corto y mediano plazo. A la par, estamos trabajando también en forma coordinada con los distintos equipos del Ministerio de Obras Públicas, que está realizando un levantamiento aerofotogramétrico para definir cuáles son los sectores más complejos a lo largo de la Ruta 9, para ir priorizando la zona a intervenir. Por lo tanto, esperamos que dentro de este periodo, ya 2023, 2024 y parte del 2025, abordar en toda su extensión los deterioros que tenemos en toda la Ruta 9 del lado sur. Intervención en ruta que quienes circulan por la Ruta 9 sur esperan que se materialice lo más pronto posible, ya que no hay que olvidar que es una ruta turística, que da con sitios como el Parque del Estrecho, Laguna Parrillar y el Monte Tago.